Cuando te alumbre el sol En todo lo que sientas, en todo lo que vean tus ojos Cuando te ves el viento tendrás que recordarme No habrá sitio en el mundo a donde tú puedas marcharte Tratando de arrancarme de tu recuerdo podrás mancharte Podrás tener amores, muchos amantes porque eres linda Pensarás que te aman pero como yo ninguno En tu aparente dicha esconderás toda tu tristeza Y gritarás mi nombre todas las noches desde tu alcoba Por todo lo que fuimos, por todo lo que ayer vivimos Por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme Parece mentira que no pueda verte Si eres alma en mi alma, si eres mi delirio Parece mentira que no estés conmigo Si juraste amarme, si tanto te quise Parece mentira, parece mentira Que no estés conmigo Si juraste amarme, si tanto te quise Parece mentira Siento tu presencia Tu fragante aliento En todas mis cosas En mi sentimiento Parece mentira Parece mentira Que hoy busquen las sombras Algunas sonrisas Para consolar esta pobre vida Parece mentira Que hoy vivas sufriendo Después de ser mía Que no estés conmigo Parece mentira Mi vida se fue contigo Te la llevaste Dolor y triste llanto Solo dejaste No me has querido Y sin embargo Eternamente Mi vida entera Para adorarte No bastaría Cuántas cosas Cuántas cosas Vas dejando Todas bellas Olvidando En un rincón De este mundo Solitario Llorando 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 Mi alma Por ti Llorando Llorando Como no llorar Si he perdido Mi alegría Como ser feliz Si te extraño Vida mía Dime Dime dónde está Que no me importa Ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera Dime dónde estás Que no me importa Ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera Hasta que me muera